Mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera. Bienvenidos a un nuevo mano a mano. Cuando yo era niño había un equipo que ganaba siempre, que jugaba mejor que ninguno y que parecía que no iba a acabarse nunca. Cuando yo era niño, a los que jugaban mejor se les comparaba con butragueño y a los que metían muchos goles se les decía que eran como Hugo Sánchez. Y cuento todo esto porque hoy vamos a hablar de las cinco ligas seguidas que consiguió el Madrid de la Quinta del Buitre. Juan Antonio Escudero, muy buenas. Aquel fue un equipo de magia, de ensueño. Hola Manuel, ¿qué tal? Pues sí, así lo fue. ¿Quién no se acuerda de la Quinta del Buitre, verdad? Y de su once que casi que todo el mundo se sabía de memoria. Es una hazaña lo que consiguió aquel equipo porque solo el Madrid ha conseguido ganar cinco ligas seguidas. Lo ha hecho dos veces. Una a principios de los años 60, cuatro de ellas, cuatro de aquellas ligas con Di Stéfano y esta que nos ocupa con el Buitre, desde la temporada 85-86 hasta la temporada 89-90. Vamos a ir año a año para conocer, bueno, cuáles fueron los mimbres de aquellos cinco históricos triunfos. De entrada hay que decir que el equipo ya venía fuerte de atrás porque tenía dos fuentes, dos manantiales. El buen juego del Castilla, del equipo filial, y la Copa de la UEFA que había conseguido el Madrid en la temporada anterior, en la 84-85. Como se suele decir, de aquellos barros estos lodos. Sí. Pues los primeros barros fueron aquellos del Castilla, con aquella final histórica entre el Castilla y el Real Madrid. Y de aquellos jugadores que estaban formándose, bajo las órdenes de Amancio, otro histórico madridista, pues empezaron a surgir jugadores importantes para el primer equipo. Y ahí es donde, bueno, pues lo que tú decías, en el año 85-84 se empieza a formar la quinta del Buitre, la famosa quinta del Buitre. Pues en la temporada 85-86 el Madrid de Butragueño gana la primera de aquellas cinco ligas, además de una segunda UEFA. Sí. El entrenador fue Luis Molomni. Y bajo los palos empezamos a nombrar ese primer año, esa primera liga, a cuatro porteros. Nada menos que a cuatro, ¿eh? Ocho Torena, que fue el que más minutos jugó, y Agustín como reserva. Estaban también Miguel Ángel y García Ramón, pero ya tenían una edad y estuvieron sin minutos, la verdad. En la defensa hay nombres fuertes, que son Salguero, Camacho, Chendo, un joven Manolo Sanchís, integrante de la quinta, y los que acaban de llegar de la quinta de los machos, que eran Rafael Gordillo y Antonio Maceda. Además estaban San José y el Chucho Solana. Había mucho talento ahí atrás, pero también mucho carácter, Juan. Es que, viendo el repaso que has hecho, dices que gana la segunda UEFA. Es que en aquel momento, ganar la Copa de la UEFA era muy difícil, porque la jugaban los segundos de cada liga. Estamos hablando de cosas increíbles, y encima se le unen jóvenes talentos. Es increíble también, o a mí al menos me llama la atención, que hubiera cuatro porteros, ¿verdad? Hoy en día esto es un poco raro. Sí es cierto que, como decías, Miguel Ángel y García Ramón ya estaban, bueno, en el ocaso de su carrera. Y ahí estaban otros jugadores surgiendo y que tenían un nivel altísimo, sobre todo, bueno, por destacar a Camacho. Yo creo que era un poco el estilete que había en la defensa, ¿verdad? La defensa y el ataque, porque yo no sé si tú... Yo le recuerdo jugar incluso algunas veces por delante, ¿verdad? Sí, sí, se sumaba arriba. Este iba todo, iba todo. Y sobre todo carácter, no se arrugaba ante nada. En el centro del campo tenemos a Gallego, a Mitchell y a Martín Vázquez, a Rafael Martín Vázquez. Y arriba, pues, una carga de dinamita que pocas veces se ha visto. Juan Gómez, Juanito, como extremo. Butragueño, Valdano, Santillana y el gran rematador, el mexicano Hugo Sánchez. Dinamita pura. ¿Qué equipo de hoy en día no firmaría a esos jugadores, eh? Madre mía. Yo creo, pero fíjate, Manuel, también hay una cosa importante. Los jugadores que has hablado del centro del campo eran muy finos, eh? Sí. Gallego, que quizás es un jugador que a lo mejor pasó más inadvertido, era un jugador con muchísima clase. Era muy bueno. Sí, sí. Además eran jugadores de clase en un tiempo en el que el fútbol era mucho más duro que ahora. Sí. Ves los partidos de entonces y, bueno, ves unas entradas que hoy serían roja directa y, sin embargo, allí, bueno, pues, eran cada minuto había una, eh? Increíble, increíble. ¿Tú con quién te quedas de los de arriba, Manuel? Yo, fíjate, si me tengo que quedar con uno, uno solo de los que has dicho, yo me quedo con Hugo Sánchez. Era mi debilidad. Sí, yo también. Como rematador, sin duda, sin duda. Nosotros nos criamos viendo cómo Hugo Sánchez metía gol y, sobre todo, la capacidad de remate que tenía. Cuando se fue del Madrid, ha pasado los años, dijo, me gustaría saber quién es el macho que va a meter 38 goles cuando yo me vaya. Y hubo que esperar mucho para que llegara ese macho, desde luego. Hubo, hubo que esperar mucho. Pues este es el equipo que consiguió la primera liga y después viene la segunda, la de la temporada 86-87. En esta ocasión ya el banquillo es ocupado y lo va a ser durante tres temporadas por el holandés Leo Benhacker. Y hay incorporaciones fundamentales. De entrada en la portería, porque desde el Sevilla llega el gallego Paco Bullo. Yo recuerdo a este hombre como un portero bajito, algo que ya se estila menos, pero que era ágil, era rápido. En el cuerpo a cuerpo estaba siempre bien y se decía que era un gato. Y estaba un poco loco, Manuel, también. Las cosas como son. El de Betanzos tenía un ramalazo importante, pero era muy bueno. Había hecho temporadas buenísimas y yo creo que en aquel momento era de los mejores porteros españoles que había. Hay que recordar que él fue el portero del España-Malta, por cierto. Correcto. De las pocas veces que jugó, porque no tuvo mucho éxito con la selección. Sí, no, no, no. Primero con Arconada y luego con Zubizarreta, es cierto. Bueno, pues a la defensa se incorpora en esta segunda liga Mino, que vino del Sporting de Gijón. Y hay que recordar también que Maceda, en la Copa del Mundo, en el Mundial de México 86, había caído gravemente lesionado de la rodilla. Bueno, hasta el punto de que estuvo tres años más en el equipo, pero realmente no jugó porque nunca acabó de recuperarse. Así que el centro del campo, incorporaciones. Llegó en abril, muy avanzada la temporada, porque Valdano cayó ya enfermo de la hepatitis, que prácticamente también le retiró del fútbol. Y el Madrid fichó en abril a Milan Jankovic, el yugoslavo que venía de la estrella roja de Belgrado. Y también vuelve, después de pasar un año por el Zaragoza, Miguel Pardeza, el quinto componente de la quinta del buitre, junto a Sanchís, Butragueño, Michel y Martín Vázquez. Es un delantero que la verdad es que nunca se acabó de encontrar en el Madrid, o nunca acabó de encontrar su sitio, pero claro, es que con lo que estamos diciendo, estaba muy caro jugar ahí. Es que había mucha competencia y sus características quizás se asemejaban un poco a las de Butragueño, se podría decir, y les hacían un poco incompatibles. Se podría decir que jugaba uno o jugaba el otro. Es verdad. Y esto le hizo pues un poco más daño a Pardeza, que era muy buen jugador, eh, Manuel. Tenía mucha calidad, era muy fino, pero le faltaba quizás ese punto goleador que tenía el buitre. Y yo creo que ahí es donde estaba la diferencia. Y yo no sé tú qué opinas, pero yo creo que este primer Madrid de Ben Hacker fue el que casi que mejor jugó. Sí, este y el de la liga siguiente. Vamos con la tercera, que es la de la temporada 87-88. Yo creo que este fue el Zenith de este Madrid. Llegó el defensa valenciano Miguel Tendillo, llegó desde el Murcia. Se hablaba si iba a llegar como central o como libero, como libre. A él le dio un poco igual y dijo, mira, yo vengo a jugar, a ponerme a las órdenes del entrenador y a lo que me ponga. Y la verdad es que lo jugó todo. Metió además cinco goles sumándose al ataque. Era un tío que tenía llegada. El resto del equipo titular sigue prácticamente igual y llegan algunos refuerzos destacados, como el de Paco Llorente, Maqueda, Adolfo Aldana y ya un joven Santiago Aragón, que está aquí. A excepción de Tendillo, como digo, estas incorporaciones. Llorente sí jugaba, salía de refresco, pero ninguno de ellos lograron hacerse un hueco. Estaba imposible jugar en este Madrid. Y mira que eran buenos, porque eran muy buenos estos jugadores de los que has hablado. Yo recuerdo a Aldana, era un jugador con muchísima clase, y Santi Aragón, que no tuvo mucho éxito en el Real Madrid, pero que tuvo una calidad brutal. Como para no acordarse de aquel gol a Zubizarreta desde el centro del campo en el Bernabéu, en un 5-1 en la Supercopa de España. Sí, eso fue un poquito después, pero de momento no se hizo hueco. Era muy difícil. Es que el Madrid tenía una plantilla impresionante. La cuarta liga es la del 88-89, también con Ben Hacker en el banquillo. La ganó con incorporaciones como las del defensa asturiano Esteban, Losada, Julio Llorente, que llega también ya. Santiago Cañizares, que aparece ya por aquí muy jovencito. Pero para mí, bueno, para todo el mundo, la gran incorporación llegó del Barcelona después de ocho temporadas, creo recordar. El alemán Bernardo Schuster. ¡Qué jugador, Juan! ¡Qué jugador! Muy bueno. Fíjate qué habilidad tuvo el Real Madrid en los despachos para año tras año seguir sumando talento al que tenía de la quinta del buitre, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Era muy difícil mejorar lo que había y también daba la impresión de que tocando cualquier cosa se venía abajo. Era muy difícil, les quedaba miedo tocar aquello porque lo que está bien no se cambia. Sí, además los jugadores tenían que venir a intentar ganarse un puesto con otros que ya lo tenían prácticamente ganado. Estaban consagrados en el fútbol. Y claro, en aquel momento yo diría que el Real Madrid era quizás la plantilla, no voy a hablar del once, sino de la plantilla más fuerte de Europa. Sí, sí, sí. Pues a esta plantilla llega Schuster y se hace un hueco rápidamente porque el alemán es que era un jugadorazo, es que lo fue siempre. Sí, buenísimo. Sí. Verhacker acaba esa temporada, su tercera temporada. Al banquillo llega John Benjamin Tosak, el galés, que llega porque el Madrid necesita, cunde la idea de que la defensa hay que mejorarla si se quiere ganar por fin la Copa de Europa, que era la gran obsesión del Madrid durante estos años porque desde el 66 no la ganaba. Para fortalecer esa defensa llega John Benjamin Tosak y con él el defensa argentino campeón del mundo, Óscar Ruggeri, Óscar Alfredo Ruggeri, el cabezón, y del Valladolid llega Fernando Hierro. Además, Joaquín Parra del Atleti, un medio, fue el año de los 107 goles, un año mítico, donde además Hugo Sánchez consigue el pichichi, alcanzando también la mítica cifra de 38 tantos. Pero Ruggeri no sé por qué, no sé por qué, pero no se hizo hueco, no acabó de cuajar. No, no gustó en el Bernabéu. No sé por qué. Pues hay una especie de halo misterioso en el Bernabéu, que hay determinados centrales que vienen con el cartel o la vitola a lo largo de la historia, vitola de jugadorazos, y llegan al Bernabéu y no acaban de cuajar. Un ejemplo es Ruggeri. Es cierto que aquel Real Madrid de Tosak era un poquito más cuadriculado, era un equipo que sabía jugar al dedillo. Bueno, solo hay que ver la cifra de goles que consiguió aquel Real Madrid y yo creo que sí que ofensivamente se convirtió en un equipo, en España al menos, temible. Sí, pero fíjate que fichan a Tosak para reforzar la defensa y lo que hace es atacar todavía mejor. Muy atacante, muy atacante. El que sí cuajó y se convirtió en un baluarte fue Fernando Hierro. A mí me gustaba, sobre todo en el centro del campo, es que lo tenía todo. Llegaba, tiraba, marcaba, imprimía carácter, iba bien de cabeza, tiraba faltas. Joder, es que lo hacía todo bien. Y sobre todo que lo que tú decías, la llegada que tenía en sus primeros años, que yo creo que el físico le acompañaba mucho, tenía una zancada poderosísima y llegaba al remate. Bueno, es que yo creo que hubo años que superó con creces la cifra de los 10 goles para un jugador de relativa contención. Y luego los años en los que ya se convirtió en el jefe de la zaga como central, también seguían metiendo goles. A balón parado era un jugador muy bueno. Bueno, pues quizá fue el mejor fichaje de los 90, yo creo, del de Madrid, ¿verdad? Sí, sí. Llegó a final, al final de los 80, en la 89-90 del Valladolid y se hizo con un puesto titular durante muchísimo tiempo. Pero no se pueden repasar las cinco ligas seguidas de la Quinta del Buitre sin citar a un hombre que fue clave para comprenderlas. Alguien que no jugó ni un minuto, no pisó el césped, no ocupó el banquillo y, sin embargo, fue importantísimo. Me refiero al presidente, a Ramón Mendoza, que había llegado a la presidencia en mayo del 85, sustituyendo a Luis de Carlos y que, de algún modo, se le recuerda como, entre comillas, el padre de la Quinta. Les dio esa oportunidad y fue un presidente que se movió muy bien en el mercado de fichajes y eso hizo que aunara al mejor equipo yo creo que ha habido en España en cuanto a jugadores y demás. Y yo creo que era un tipo que, además, era ese tipo de presidentes que agradaba a la afición. Era un poco visceral, tenía ciertos aires de chulería madrileña, era un poco muy pro de su equipo, no le importaba meterse en berenjenales, no le importaba hablar mal de otros equipos y eso a la afición le gustaba. Un presidente hinchas, ¿eh? Sí, sí. Quizá fue muy condescendiente, eso sí se le achaca con la Quinta del Buitre y que, bueno, no supo imponer mano dura. A mí a veces me ha recordado al primer Florentino Pérez que se va diciendo, he dado demasiada confianza personal a los jugadores, no sé. Sí, allí hubo una serie de episodios. Es cierto que él lidió en esos momentos finales con la decadencia de una etapa tan brillante. Entonces, claro, Manuel, ¿cómo no ser un poco condescendiente con jugadores de esa relevancia? Yo creo que es que es muy difícil. Sí, sí. Estas son las cinco ligas seguidas que la Quinta del Buitre consiguió y hubo una gran asignatura pendiente, que fue efectivamente la Copa de Europa. El año que más cerca estuvieron de ganarla fue en la temporada 87-88. En la semifinal se encontraron con el PSV Eindhoven, que todavía no sé cómo el Madrid no ganó aquel partido. No lo podemos entender todavía. Pues es una noche trágica, aquella del 6 de abril. Nadie lo entiende, como tú dices, Manuel. Pero es que ni los jugadores cuando hablan de aquello. Yo tengo muy grabadas unas palabras de Michel, en las que él dice que desde antes del partido, a pesar de lo hostil del ambiente, ellos se notaban muy superiores al equipo holandés. Y durante el partido así fue. Pero no fueron capaces de anotar ningún gol. Y al final pasó el PSV y ganó la única Copa de Europa que ha ganado un equipo sin ganar ningún partido. Y al año siguiente, además, y al siguiente, bueno, pues surgió el Milanda-Rigosaki, que fue la bestia negra del Madrid y quien sepultó al Madrid en Europa, al Madrid de la Quinta. En España, la verdad es que quien lo sepultó sería el Barcelona de Cruyff, entrenado por Cruyff, porque luego ganó cuatro ligas seguidas. Pues hasta aquí el mano a mano de hoy, dedicado a uno de esos equipos que marcaron una época, una época dorada, o el Madrid del buitre, que fue la razón por la que muchos niños se hicieron madridistas. Un abrazo, Juan. Un abrazo, Manuel. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera